Como los saltantes de la tierra, hablan sobre las tierras de la tierra. Les costumbró que Moras el escóntege venció a los antiguos dioses. La paz, llévalos, perdí esa guerra, quedaron rascordos de la tierra. Para sofocar el odio persistente de los dioses cámaros, Moras pidió a los yaxos que ayudaran a solidargar la guerra de su fin contra estos muñecos de la tierra. Con el tiempo, esta tarea nos manchó de una deuda cárnica que rotó nuestras almas y cordiales. Algunos se volvieron unos contra otros, otros sucumbieron a la oscuridad y otros desaparecieron. Ahora solo queda un yaxa, al atus, conocido con Siajo. Este es mi dolor. Gracias.